Que tristeza me traigo por dentro Que no calma ni el vino ni nada Voy sufriendo y no encuentro el remedio Pa' curar lo que traigo en el alma Tu recuerdo me tiene en cadena Y tu engaño me trae malherido Porque tu te burlaste en mi cara Mientras yo era sincero contigo Por tu culpa no más Por tu culpa Hoy mi vida la traigo amargada Me pagaste con la peor moneda De entregarte a otro Cuando más te amaba Por tu culpa no más Por tu culpa Si a mi barca perdió su destino Tu retrato maldito entre copas Y ahogó tu recuerdo en el mar de mi olvido Yo no sé por qué tuve esta suerte De encontrarte ese día en mi camino Ni por qué fui a caer en tus brazos A entregarte mi amor y mi cariño Si en verdad tu no vales la pena Y de amores nunca has entendido Quiera Dios que en la vida tu pagues Las maldades que has hecho conmigo Por tu culpa no más Por tu culpa Hoy mi vida la traigo amargada Me pagaste con la peor moneda De entregarte a otro Cuando más te amaba Por tu culpa no más Por tu culpa Y a mi barca perdió su destino Tu retrato maldito entre copas Y ahogó tu recuerdo en el mar de mi olvido